¡Ela! Si no quiere que le agarre el coro ladillo, mamayita linda, agárralo que yo le voy a decir, ta-ta-ta-ta-ta Solamente son tres pasos, no se atundo y anota, te lo dice aquí la Tenchis, ponte boxo que te va Uno, desapane la mascarilla Dos, aliciase las manoblas ¡Y tres! Manténlas a la distancia, manténlas a la distancia, manténlas a la distancia por tu vida y lo de casa ¡Hola mamayita! Ya sabes que te va el coro ladillo ¡Jala mamayita! ¡Ai!